La experiencia de este retiro de meditación y de atención plena ha sido apasionante. Todo el grupo ha ido teniendo experiencias de descubrimientos internas asombrosas, en relación quizá con el sí mismo, con su propio ser interno, el descubrimiento del proceso de sus limitaciones, de sus emociones, sobre todo lo que más ha aflorado en este grupo ha sido las emociones. Se han vivido unas emociones de una intensidad profundísima. El descubrimiento de la unidad entre todos, de ser uno, ha sido asombroso y es lo que nos está dando la energía para iniciar ahora el camino. Afuera, en esta vida, yendo hacia los demás, para que salga de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser interno, que es lo que hemos descubierto, del corazón a la vida. Gracias a todos.